Hola mis amigos, los documentales han sido parte de la historia del cine desde el principio. A continuación, los 5 mejores documentales de los años 60's. Número 5. Diarios, cuadernos y bocetos. El lituano Jonas Mekas, uno de los más importantes representantes del cine experimental americano, se dedicó durante 3 años a rodar su vida cotidiana, sus viajes, sus encuentros con diversas personas, entre otros. Cada episodio de esa amalgama que tomó forma definitiva en el 69 contó unas alusiones al retiro de Henry David, que es escritor y pensador norteamericano, quien vivió en Walden, lago situado en el estado de Massachusetts. Titulo alternativo que lleva el filme entre cada uno de los capítulos, solo que el lago de Mekas era el de Central Park. Número 4. El misterio de Kumiko. Esta cinta es de origen francés y fue dirigida por Chris Merker, quien se sumerge en el interior de una joven japonesa durante las Olimpiadas de Tokio de 1962. Al observar a los jóvenes occidentales en el evento, la niña se cuestiona admirada, la diferencia entre ambas razas. Según la crítica, no es exactamente un documental, sino una experimentación muy en la línea de los trabajos anteriores de este realizador, pionero del ensayo fílmico y perteneciente al movimiento de la Rick Wauke, entre comillas. Sobre los pensamientos de una persona cualquiera en medio del mundo, un verdadero hallazgo. Número 3. Kathy Kong Hong. También llamado Vuelta a Casa. Es un filme de Reino Unido, emitido por la cadena BBC. La obra cuenta la historia de una joven pareja. Kathy, interpretado por Carol White, y Rick, interpretado por Ray Brook. Al principio su relación florece. Tienen un hijo y se mudan a una casa nueva, pero cuando Rick se lesiona y pierde su trabajo, son expulsados por los oficiales de justicia. Y se enfrentan a una vida de pobreza y desempleo. Es aquí donde experimentan un descenso de estatus social, debido al rígido y negligente sistema de gobierno de su país. Número 2. Este documental fue un enfoque revolucionario, y ayudó a allanar el camino para más documentales experimentales en las próximas décadas. Debido a su temática nueva, el cineasta Williams tiene una audición con estudiantes de arte dramático para un drama de ficción, mientras simultáneamente rueda el detrás de las cámaras. que se está llevando a cabo. Aunque no es un documental convencional con el que muchos espectadores estén familiarizados, es una mirada fascinante a la vida real a través de una lente poco convencional. Número 1. Crónica de un verano. Es considerado uno de los mejores documentales de todos los tiempos, por su audacia y originalidad. Ya que Roque y Maureen radiografiaron la sociedad de aquella época, con una inaudita lucidez en la hermosa París. Se refleja en el filme que salen a las calles de París para descubrir cómo la gente hace frente a la vida, por medio de una serie de encuestas, reflexionan sobre el cotidiano día a día, algo similar a lo que planteó la Númel Vague a finales de la década de 1950. Preguntas como ¿Eres feliz? y temas como el amor, el trabajo, el ocio, la cultura, el racismo, entre otros. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte y te espero para una próxima.